Pero yo veo que, de verdad, que están papaloteando. Yo no lo creo. Digo, tú tienes, digo, no es un debate, sí, pero es un debate, es una entrevista. Sí. Pero yo veo que mientras, aquí me han dicho Marcelo Obrard y me ha dicho Dan Augusto, que ellos, los dos han dicho, yo voy a ser presidente, yo voy a ser presidente, tú también. Yo quiero y puedo ser presidente. Tengo con qué, y además puedo conjuntar, juntar a toda la oposición, que es lo más importante, que está disgregada. Estamos, por supuesto, en una alianza de tres partidos, pero hay mucho más que hacer y es justamente lo que he hecho toda mi vida. Es conciliar, reconciliar, hacer acuerdos y acuerdos con resultados. Eso es lo que yo quiero aportar, entre otras cosas, a la coalición Va por México. Y eso es exactamente lo que estoy haciendo. Mientras que otros andan dando, circulando y que les gritan unos.